Música Doblamos nuevamente hacia los accesos y otra vez hacia la zona portuaria. Nos detuvimos ante un mirador que queda frente a los ex depósitos de una empresa petrolera que se retiró de nuestro país tiempo atrás. Es decir, entre la central termoeléctrica Valle y La Rosera. Pasando unos metros el muelle abandonado donde tantos fotógrafos artesanales han retratado el cerro de Montevideo tras las rejas trabajadas que cierran el paso. Tengo entendido que el barrio se llama Capurro, aunque yo no conozco esa zona para nada. Bueno, allí nos apostamos. Mate y bizcochos en mano. Max miraba imantado hacia el puerto. Contemplaba la lejanía y navegaba en sus elucubraciones. Yo me puse a curiosear el entorno. ¿Quién sabe con qué fin hayan construido ese mirador? La construcción se erige por encima de una playita de arena y cantos rodados que resultaría de lo más simpática si no estuviera completamente cubierta de plásticos y otros desechos que el mar escupe, y si el agua de la bahía no luciese poluidamente negra. Al lado de nuestra base hay enormes pilas de troncos esperando mejor destino. Un lanchón perece en la orilla del río. En el puerto se ven los enormes barcos atracados. Evidentemente, Max necesitaba silencio para pensar. Al poco rato de estar ahí yo ya no encontré con qué entretener mis ojos. Debí haber llevado un libro. La rambra portuaria a esta altura es uno de los espacios más desolados de la ciudad. No había ni a quién bicharse. En todo el rato que estuvimos pasaron por allí solamente un viejo paseando al perro, un lumpen joven que hablaba solo y parecía muy preocupado y molesto por algo, y un deportista en sus cuarenta y largos que había salido a correr y paró en el mirador para hacer ejercicio. En la playita que queda un poco más cerca del centro jugaban a unos perros callejeros. Los autos, no demasiado numerosos, pasaban volando. Me recosté junto a Max para abocarme, cual lacónico marinero jubilado, a contemplar el horizonte. ¡Gracias!